En el capítulo anterior, conocimos a una organización ciudadana dedicada a la recuperación de vehículos robados. Acompañamos a dos de sus integrantes a recuperar una camioneta sustraída en Chile e internada irregularmente en Bolivia. Este vehículo está en un pueblo más o menos que solamente hay militares, policía. El vehículo lo tiene un comandante que es de Bolivia. Salimos de nuestro país para infiltrarnos en Bolivia y constatar la denuncia que apunta a la participación de uniformados bolivianos en el negocio ilegal de los autos robados en Chile. Un peligroso viaje por la ruta de los autos contrabandeados hacia el país altiplánico. Somos del grupo búsqueda de vehículos y esta camioneta que tú estás acá ofreciendo es chilena y es robada. La víctima fue golpeada, la arrastraron, la amarraron y más encima le robaron la camioneta junto a todas sus casas. Mi coronel, buen día. Tengo un caso de la actividad de la SDP de Chile. Acá nos encontramos en la ciudad de Yapacaní, donde mantienen cientos de vehículos robados, camionetas. Un lucrativo negocio sostenido por la corrupción de algunas autoridades altiplánicas. Llaman enfrente de nosotros al coronel de DIPROE para decir que estábamos arruinándole el negocio. Es correcto lo que usted dice. Vamos, salgamos. Vamos, salgamos rápido de acá, por favor. Una misión que nos ha llevado hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en donde hemos encontrado la camioneta robada en Chile que nuestros compatriotas quieren recuperar. Y que hemos confirmado estaría en manos de un coronel de la policía boliviana, quien al parecer ha advertido nuestra presencia e intenta evitar nuestro objetivo. Ahí está la camioneta. Es esa, es esa. Miren, miren. Uy, es esa. Está saliendo, está saliendo. Llegó el momento en que nuestros compañeros de viaje intentarán recuperar la camioneta. Ya se oscurece en el barrio industrial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Nos encontramos a menos de dos cuadras de la casa del teniente coronel de la policía boliviana, Raúl Cabezas, quien en su patio tiene oculta la camioneta robada y que el grupo debe llevar de vuelta a su dueño en la ciudad de Calama, Chile. El sector no es seguro para permanecer toda la noche y la madrugada, por lo que buscamos otra forma de agilizar el rescate y volver a nuestras casas. Esta vez decidimos ir a hablar con la Junta de Vecinos del Lugar, la que nos podría ayudar a contactar a la persona que tiene retenido el vehículo. ¿Usted es el presidente de la comunidad vecino? Queríamos pedirle una ayuda. Mire, yo vengo de Chile. A mí me robaron un vehículo, ando con todos mis papeles y estaba el vehículo en una casa que está aquí a la vuelta. ¿Usted lo siguió por GPS que tiene la movilidad y ahorita está ahí? Sí, está ahí. Tendríamos que tener respaldo de la policía y para eso tendrían que poner una denuncia. La presidenta de la Junta de Vecinos del Lugar nos expresa que ella tiene un contacto en la policía que vive en el barrio y que podría ayudar a Hugo con la recuperación de la camioneta. Esto nos da cierta esperanza que podríamos tener éxito vía legal. La mujer nos comparte el número del policía que nos podría ayudar. ¿Aló? Sí, sí, la escucho, la escucho. ¿Qué vehículo es? Es un Mitsubishi Outlander del 2018. ¿Usted tiene denuncia de allá de Calama? Sí. ¿La han robado? Tengo el parque de denuncia de la fiscalía, tengo el patrón que acredita el dominio del vehículo, tengo las llaves. Tengo todo, entonces, bueno, todos los vecinos me dicen que me lo lleve, pero quería actuar de buena fe, pero parece que no, no sé, no creo que se pueda. Lo que pasa, si usted va a entrar a una casa, puede ganarse el problema. Claro. Allanamiento del morredor. Por eso quería como ver si es que alguien me puede ayudar. Usted tiene que hacer ahora porque no tengo tampoco nada más que hacer. No me puedo quedar acá hasta mañana. El policía nos expresa que va a contactarse con sus colegas para hacer el trámite legalmente. Hugo, esto es un paso, pues, Hugo. Ya, ahorita hablé con el teniente de un amigo que trabaja en diplomas. Todo hay que hacerlo legal. Sí, sí, entendemos. Porque ellos, digamos, ellos van a entrar ahí a la casa, van a levantar una acta, van a sacar fotografías, todo. No se preocupe, tenemos toda la disposición. Sin embargo, la ayuda tendría un vuelco a lo que nosotros conocemos como actuar legal de las policías. Es que todo hay que hacerlo legal, señor, ¿ya? Todo hay que hacerlo legal. Yo vine con unos amigos y ¿usted cuánto está dispuesto a pagar? Sin escrúpulos, nos pide dinero. Lamentablemente, pues, aquí funciona así, señor. Lo voy a ver porque si no, no tendría dinero ni siquiera para regresar. Ni siquiera me podría ir a un bus. Claro, véanlo eso porque, o sea, hay que hacer todo legal. Hugo es tu nombre, ¿no? Sí, sí. Hugo insiste en que no puede pagar. Yo creo que me pase en el vehículo y me voy nomás. Es que no es así como usted dice, señor. Y si usted va a entrar en esa casa, va a aparecer el dueño, le puede tirar para su tiro, lo puede matar porque usted está aquí. No, claro, no. Decidimos dejar hasta acá el contacto con este policía que nos facilitó la junta de vecinos. Hugo decide conseguir el número del teniente coronel que tiene el auto robado en su casa. Y jugar una última carta. Nuestra última opción es el propietario de la casa y lo que tenemos que hacer ahora es contactarlo vía telefónica. Hay que, en cierta manera, como que actuar un poco la lastimosidad. Hola. Hola. Hola, muy buenas noches. Lo que pasa es que yo vengo siguiendo un vehículo que fue robado en el sector de Calama. Ese vehículo tiene un monitoreo del cual lo estuve siguiendo y llegué hasta el primer domicilio de donde es usted. Lo que yo quería es ponerle y solicitarle de muy buena fe de que llegáramos a una devolución en la cual usted no va a salir afectado en nada. Esto es totalmente un acuerdo entre los dos y usted después no me va a ver nunca más. Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Yo por eso le decía, no sé si quiere que mañana nos coordinemos en algún lugar. O si quiere, mire, para que usted no tenga ningún contacto conmigo, a lo mejor lo puede dejar en cualquier parte y yo lo voy a buscar y me lo llevo. Yo me voy a mi país y nunca más nadie va a saber nada de mí ni de usted. ¿Dónde está el Césarito? Estoy como a dos cuadras de donde está el auto. La llamada se corta. No sabemos qué pasará. La frustración se siente en el grupo. De no poder recuperar la camioneta, toda la misión sería un fracaso. Sin embargo, a los minutos, el GPS del vehículo robado arroja una señal de movimiento. Marca que se mueve y estaciona a dos cuadras de acá. Vamos hasta el lugar. Al acercarnos, vemos nuestro objetivo. Al parecer, el policía que tenía la camioneta robada escuchó las palabras de Hugo. Pero los rescatistas también dudan de que puede ser una trampa para que los detengan, ya que la camioneta está con placa patente boliviana y la policía podría estar vigilándolos. Nos acercamos sigilosamente. Acá también tenemos marca de la original de la patente de Chile. Nos percatamos que la puerta está entreabierta y en su interior el teniente coronel ha dejado las llaves. No queda más que tomar el auto y empezar el regreso a nuestro país. Finalmente emprendemos rumbo de vuelta a Chile. Hasta acá parece que la misión de los recuperadores de vehículos ha resultado exitosa. Sin embargo, al interior de la camioneta vemos rostros de preocupación más que de satisfacción. Vamos hacia el sector de Oyuni. En Oyuni tenemos que tomar ya el camino hacia la frontera y en ese lugar, ahí no podemos parar hasta llegar casi a Chile. Desde Santa Cruz de la Sierra hasta la frontera más cercana con Chile, hay más de 800 kilómetros, dentro de los cuales los rescatistas en cualquier minuto pueden ser controlados por policías o militares. No es que te vayan a quitar el vehículo, el problema es que te lo roban y después no se puede recuperar. Pero hay otra cosa que preocupa aún más a los protagonistas de este viaje. Y es que si bien la camioneta en la que van es chilena, en estos momentos lleva placa patente boliviana. Y existe la posibilidad que el coronel Raúl Cabezas, quien mantenía en su poder el vehículo sustraído en Chile, haya informado a la policía boliviana que su auto ha sido robado. Obviamente no vas a tener nada de respaldo para poder comprobar que tú lo recuperaste. Entonces tienes que basarte en base a las rutas alternativas. Tras 18 horas ininterrumpidas de viaje, tomando preferentemente caminos alternativos para evitar controles policiales, logran llegar a pocos kilómetros de la frontera con Chile. Hacemos un alto para coordinar nuestro ingreso al país. Son calles de tierra, parte de la principal de Ayahuasca. Todos estos son caminos para salir de Ayahuasca. Entonces, de esos caminos nosotros nos vamos a meter. Quizás por qué lado mierda vamos a aparecer. No podemos ingresar a Chile juntos. Dado que nosotros salimos del país de manera regular, debemos hacer ingreso de manera legal. Nuestros dos compatriotas nos dejan aproximadamente a 5 kilómetros del paso fronterizo Ollagüe, lugar hasta donde caminaremos para hacer ingreso legal al país. Mientras ellos vuelven a adentrarse hacia el altiplano, en busca de un paso no habilitado. Entonces, hasta aquí llegamos con ustedes. Ustedes tienen que... No podemos, porque en vez de ayudarnos nos van a robar el médico. No pasa una vez ya. No tenemos experiencia. Y la única cosa que va a pasar de eso es saltarse todo el control. Supuestamente, en pocas horas más nos reencontraremos en Chile. Pero eso no será así. Vamos, seguimos en contacto y cuando crucen Chile nos avisan, ¿verdad? Vale, vale. No, chao. Vayan, vayan. Buen viaje. Luego de una larga caminata por el altiplano, hemos logrado cruzar a Chile. Y nos alojamos en un hotel de la fronteriza ciudad de Ollagüe. Llevamos horas intentando comunicarnos con nuestros compatriotas, que cruzarían por un paso no habilitado, cercano al punto donde nos dejaron a nosotros. Supuestamente, a bordo del vehículo recuperado, ellos no tardarían más de un par de horas en ingresar a Chile. Pero llevamos más de 10 horas sin noticias. La situación es realmente angustiante, por lo que nos comunicamos con la esposa de Hugo. ¿Aló? Aló, Claudia. Mira, nosotros nos bajamos aquí en Ollagüe como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y ellos se fueron a pasar por otro paso. Y me extraña que no hayan cruzado. ¿Están en Chile o están en Bolivia? Están en Bolivia. Todavía en Bolivia, según el GPS. ¿Y está parado el auto o está andando? Mira, hasta ahora, hasta ahora no, no se ha movido. Claudia, la pareja de Hugo, tampoco se ha podido comunicar con ellos. Solo tiene información que ha seguido de la señal del GPS que lleva la camioneta recuperada. Pero no entiendo por qué cambiaron el rumbo, porque cuando yo entendí ellos iban a pasar por donde ustedes. Sí, cerca. ¿Y a dónde están ahora? Según la última actualización del GPS de la camioneta, ésta se encontraría por un camino llamado Itocajón. Pero Itocajón está en el otro lado. ¿Por qué están desviando el camino? Según el camino de Itocajón, tendrían que salir por San Pedro a Atacama. No, es una locura eso. Es realísimo, no les va a alcanzar la gasolina. La posibilidad de que hayan sido interceptados y controlados por autoridades bolivianas es el mayor temor. Pero si ellos están en Bolivia todavía. Eso lo extraño, eso es lo que más sospecha me da. ¿Por qué están en Bolivia todavía? Afligida, Claudia nos dice que intentará sacar pasajes aéreos para volar inmediatamente a la zona. ¿De acuerdo? ¿Hablamos? ¿Chacho? En estos momentos de afición recordamos todas las advertencias que Hugo nos entregó antes de comenzar el viaje a Bolivia. Sobre el peligro del regreso a Chile, posterior a recuperar un vehículo. Si usted se va a meter a un pueblo, si se va para cualquier otro lado o a Diprobe, va a poder hacer el hallazgo, va a perder la camineta, lo van a matar, lo van a asaltar, lo van a pillar los militares. Le puede pasar cualquier cosa, lo van a torturar, lo van a pescar en un pueblo. Hay que salir al tiro con el vehículo. Claudia, la esposa de Hugo, ha vivido horas angustiantes, al igual que nosotros. Por ello, ha viajado hasta Calama. No, no viste nada. Nada, nada. Pegada con el fotógrafo. Con el rato. Sí, viendo la hora de que debe que se activara el GPS. Tras casi 24 tormentosas horas de incertidumbre, finalmente, y a pocos minutos de aterrizar a la zona, Claudia ha recibido unos videos de Hugo. Mediante estos registros, entendemos lo que han vivido los recuperadores durante las últimas horas. Dejo este respaldo audiovisual. Tuvimos una pequeña desviación en el camino y nos pilló la noche. Hacía mucho frío, pero mucho frío. Y seguimos unos turistas que estaban en un tour, que nos trajeron hasta un refugio. Aquí, como pueden ver, estamos en el refugio. Estamos casi por llegar a San Pedro. Y está heladísimo, pero heladísimo. Ahora vamos a ir a tomar un cafecito y algo calentito, antes de descansar. Tras recorrer casi toda la extensión de la frontera de Chile con Bolivia, buscando un paso por donde ingresar al país, afortunadamente nuestros compatriotas lograron llegar a un refugio en donde capearon las bajas temperaturas de la zona. Miren esto, qué hermoso. Hemos recorrido unos lugares, pero preciosos. Muy inhóspitos. Caminos, huellas. Hemos recorrido todo, 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 todo. Hemos seguido incluso la línea completa de la división entre Chile y Bolivia. Luego de recoger a Claudia en el aeropuerto de Calama, la acompañamos a un restaurante de la ciudad, lugar en el cual nos esperan nuestros compañeros de viaje. Me preocupa, ¿eh? Tome la sienta. Casi no. Las denuncias, los presuntos. Ya salvo y estando todos más tranquilos, hubo con parte con nosotros algunos registros de cómo ingresaron a Chile por uno de los pasos más peligrosos de nuestra frontera. Estamos dando este camino de nuevo para nosotros. Esta es la ruta que se hace para ingresar los vehículos robados a Bolivia. En este momento llegamos al límite fronterizo. Hemos descubierto la ruta de los chuteros, de todos los vehículos que se roban por Calama y San Pedro de Atacama. Y acá tenemos el hito. Ya estamos en territorio chileno. El vehículo de la víctima ha recuperado. Estamos en Chile, compitas. Revolviendo a todos los regiones enteros y bajando, bajando por todo el espacio nobilitario. Finalmente la misión resultó exitosa. La camioneta fue devuelta a su dueño en la ciudad de Calama, quien no quiso aparecer en este reportaje. Pero sabemos que también sufrió junto a nosotros la desaparición de los rescatistas y que hoy se encuentra muy agradecido de ellos. Para nosotros termina esta experiencia. Pero seguramente para Hugo y su grupo es solo una recuperación más de las varias que se han hecho y de las muchas que se vienen.